Hace tres semanas aproximadamente comenzó una campaña sanitaria con una asociación española. Vinimos con ellos el 24 de febrero y empezamos a trabajar en las poblaciones más despobrecidas de este país. Hace apenas cuatro días nos informan que por la epidemia, por la pandemia, se suspende la campaña y entonces por nuestros propios medios en ese momento tomamos decisiones y decidimos venirnos a Santa Elena, que es una de las provincias que consideramos más seguras de Ecuador. Estamos en Olón, nos hemos costeado nosotros todos, en principio tanto el transporte desde allí como el alojamiento en donde nos estamos quedando y a espera de encontrar algo de ayuda. Nos hemos puesto en contacto con el gobierno, la Embajada de España en Ecuador nos está intentando ayudar reubicándonos en vuelos, pero una vez nos reubican esos vuelos se cancelan. De hecho, teníamos un vuelo mañana que salía desde Guayaquil. La alcaldesa de Guayaquil ha tomado el aeropuerto y no ha permitido que aterrizase el avión que venía a buscarlo. Entonces, estamos un poco preocupados, estamos bien, pero la situación en Ecuador se puede poner más fea. Es un país en el que sabemos que los recursos son un poco más limitados que en el nuestro. Y, sobre todo, no sabemos cómo va a responder la población ante una situación de crisis que no se ha presentado previamente, como es una pandemia. Entonces, pedimos ayuda. Nos gustaría saber si se puede difundir. Esto de ayuda es poca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!